y yo me decía entrenamiento hay gente que están aquí que profunda en el proceso y déjame decirte algo, yo no quiero gritar aquí todo el mundo va a pasar su proceso aquí yo voy a hablar por ti para que digan algo a su nombre pero aquí no quedamos gente de que por cualquier cosita se ve en este congregar aquí a todos los hombres y a la gloria y ya a tu vecino suelta la grita vera que en este reto te va a dar duro se va de la calle a la baza y que vence, vence, suelta la grita vera suelta el pañuelito suelta la carne de glorios que vamos a ser procesados pero vamos a salir en victoria usted no sabe lo que pasa al centro adora usted anda a rebar hay que meter unos cuerpos aquí en el centro y orame y acá hay gente que Dios no va a poder pasar al centro adora en el partido y cuando mucha gente está siendo procesado está en el empeñamiento lo primero que piensa eso está todo porque no es lo mismo llamar lo que ven lo llegar adora a ver si usted ve la cosa muy bonita de afuera ah no, campurano contable ajá métete con los numeritos ángela para toda vez el médico que te agarran un infarto a ti para que tú veas adora a ver si las cosas se oyen bonitas pues en todos los días donde tú estés Dios no anda buscando gente que ande enfigurando gente que eche en el brito porque la iglesia no es para recibir los zapatillas de tu confrante la iglesia es para sacar lo que está de afuera y meter los cabezos adora, 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 adora le dejo a hablar a que son falsos aquí adora la gloria de Dios y fuéngase si, porque a donde va al hogar y si usted no tiene una buena zapatilla usted no entra mira como me mima usted va al hogar hermano me le pierda que le salga arriba al fondo y me dice eso es chino eso ya me ha hecho y saben todo saben todo la mano y saben tú adora tú lo que necesitas es ser aprobado por Dios tú no necesitas que el hombre te aprueba por el otro que te trabaja tú te puedes poner el mismo trapito tú no necesitas que Dios te apruebe tú necesitas que la gracia de Dios esté sobre ti y el que te esté mirando raro son problemas y el que te esté mirando va a perder la carne el que te esté mirando a la noche de la chuleta adora, adora porque la iglesia es un centro de avivamiento es un centro de sanidad entonces ya en los cristales la iglesia de Jesucristo así es que el que te está mirando que la falta del otro el que te está mirando la falta de ti te desefócate del mar y enfócate en el cielo aleluya oye, oye, oye desefócate desde que está a tu lado y mira al cielo el que te está mirando que siempre te está mirando el líquido porque un fulano me tiré el líquido ¿cuál líquido? el único líquido que me cayó fue la sangre de Jesucristo adora adora lo que sea el pasivo y en el entrenamiento tú vas a querer soltar la toalla ¿cómo es esta? ¿estás segura? no creo que en este año se da eso en el nombre de Jesús adora porque lo que te damos los dolores de cabeza en el 2019 lo traigas para acá ¿alguien tiene una mochila? por acá en el mundo el pato que vuelve a estar emocionada oye, hay gente que el 31 de diciembre te viene una mochila grande y dice óyeme un bulto grandísimo estamos cargados y yo le digo deje ese bulto en el 2019 y el 2020 y todavía no le había parado pásate el bulto la noche y antes del meñonazo el bulto que le dio y se meten en el 2020 como el bulto ¡Dios mío! pero óyeme para allá no, 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 no no puedo para el diciembre y con la misma que es la progena si yo te equipo en el mundo suelta esa bultita mira libre ¡es el espíritu! mira si le hablo así está ahí una mochilita a favor hay gente que ya está mirando mira si hay una mochilita hay gente que dice que no mira va mira va si hay algo porque vengo a decirte suelta la mochila hay papá suelta 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 y el que cara le dice pero ven aquí si tú caminas bien con el macuto en la cabeza pero si te montas también con el macuto en la cabeza suelta el macuto viejo ese y aprovecha la libertad adora estoy viendo lo cual con el macuto aquí ay papá hazlo que no que no te puedes decir suelta 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 hazlo suelta 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 adora mi alma te adora adora porque me lo meto fulano suelta ese macuto adora que suelta 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 que Dios te quiere libertad suelta suelta no pero que pasa vuelve tuve si no suelta eso suelta 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 mire usted no puede venir con la misma mentalidad el mismo angélico yo no puede venir con eso adora yo le digo al señor mientras lloramos matame los sentimientos porque no vengo en ese esta vuelta le digo al señor matame el sentimiento ah pero que la pastora viene con el corazón duro no con el corazón lleno de amor pues la salva pero también vamos a dar duro adora que el caballo vamos a enderezar o se debe enderezar oye oye mira amárate que viene una palabra dura o se endereza o Dios lo saca para afuera porque hay fruta que cuando se pudre y se pone donde están las otras frutas ¿qué pasa? la madre entonces el que no se quiere dejar de irla por el río ahora la puerta está abierta y hoy quiero trabajar pero si tú no quieres yo no tengo obligar amén y esto me ha sido o te endereza o te endereza adora 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 la gloria de Dios si puede o te endereza o te endereza porque a veces yo quiero trabajar y después no ve amén conmigo y yo no dejo aquí estamos donde va a tener que enterar desde aquí hasta allá amén adora porque aquí no vamos a patoría cálida aquí no vamos a patoría chivo aquí vamos a patoría a oveja que se va a escuchar la voz del pastor el que se sube el que se sube cada hora se le da el mensaje ahora a la pastora se diga que suerte es macuto que maldudio va a tener que hacer alaba ay yo no voy para saber el chavo suéltese macuto mi alma mi alma tiene que bendecir a Dios mire hermanos usted tiene que estar impuente en este año para que lo que haga en usted Dios lo arregle Dios lo quede Dios lo quede Dios lo desgarran lo toque todo lo que no venga de Dios Dios lo quite y todo lo que Dios tenga que arreglar en su casa Dios lo arregle mire el que tenga su esposo y con beso mire que su petición en este año sea que Dios rompe esa cadena del niño porque no es lo mismo adora dos que uno alaba la gloria de Dios se puede y el diablo pierda cuando ve que una casa se une a no dar y a glorificar el nombre del Señor bendito el nombre del Señor el diablo pierda cuando la cabeza es Cristo vamos a orar por aquellos que tienen chubo de simbol aquellos cabrones a la gloria oye que el diablo ellos quieren entrar y el diablo no lo deja esa cadena del diablo se rompe se rompe se rompe se rompe se rompe pero vean que Dios no te dio la palabra de que Dios va a salvar tu casa se rompe eso en el nombre de Jesús y en ese entrenamiento cuando te pones más horas cuando te pones más trabajo ahí que tú dices suelto todo miren alguien ha trabajado en Vieta China yo sé que no porque aquí somos vende chica ahora hermano eso vendido chica ahora te lo pones clarito se necesita traje para que sean esclavos ellos tienen un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche y si hay una gente que quiere comprar o como que no quiere comprar como que tiene de Sistra mueven la dejan abierta la tienda ellos no sacan clientes porque se cumplió el manual mientras la gente haya la nube ellos están abiertos y no solamente eso el problema es salario porque si tú cobraras lo que tú trabajaste tú te sintieras bien porque cada hombre es digno de qué de su salario pero el asunto está que en el entrenamiento tú trabaja mucho y recibe poco en el entrenamiento Dios te procesa y a la vez se cierra la puerta el oro entonces es lo que ocurre en muchas personas que cuando se están en el entrenamiento que ven que están siendo azotados por diferentes situaciones ellos quieren romper compran alguien está aquí conmigo y algo sucedió en la vida de Pablo Pablo fue llamado como un ministerio apostólico yo no entiendo hermano yo felicito esa gente que usted lo ve que dicen yo soy el asunto y fulano y nunca le han mandado un campo blanco el oro adora porque aquel apóstol hermano va llevando el evangelio a diferentes lugares en esos diferentes lugares va dejando iglesia va dejando ancianos pero ahora hay una noda de apostolado porque se oye bonito aleluya porque el título se oye bien apóstol burlado y cuanta iglesia no ha formado al lado a mi que no me digan apóstol que me digan sierva de Jesucristo porque hay gente que le encanta hermano que lo suma hay gente que le gusta los títulos el oro hay gente que le gusta que lo exalte porque se quede grande delante de Jehová Dios lo tumba porque lo único grande entre nosotros no es el pastor es Dios aún Dios pone el pastor aquí como cabeza y el pastor no se puede creer la grande que ninguno de nosotros a su nombre si acuerdan que se cree grande Dios lo tumba y hay un grupo de gente dándose el nombre que ellos no se han ganado en el mundo espiritual en el mundo carnal adoran y Pablo entró a un lugar llamado listra y en listra había un joven que necesitaba un milagro y dice y dice la Biblia que Pablo vio los ojos de aquel discapacitado y dijo que hay un fe en los ojos de él cuando Pablo ve la mirada de fe de este muchacho Pablo le suelta la palabra y le dice en el nombre de Jesús levántate cuando Pablo le suelta la palabra dice la Biblia claramente que el hombre comenzó a saltar y a brincar porque cuando tú portas la unción de Dios hay gente que tú le vas a ver hermano el Espíritu Santo en los ojos pero hay gente que tú le vas a ver los demonios en los ojos dígame de verdad yo no sé si usted le ha pasado que usted le ha caminado y usted le dice wow pero este hombre está lleno del diablo porque la iglesia tiene discernimiento del Espíritu la iglesia que tiene el Espíritu Santo debe discernir el que tiene a Dios y el que no tiene a Dios y el que tiene a Dios amén amén no se clasifica por el mensaje que da ni la palabra que da a Dios a su nombre y a la gloria el Espíritu Santo da testimonio de que ese verdaderamente tiene a Dios amén amén con el Espíritu da testimonio y tú sabes también que es la testimonio lo que está ahí afuera gloria a Dios yo pensé que te merece un amén duro que es lo voy a repetir lo que da allá afuera es testimonio amén adora eso da testimonio de que Dios esté en ti porque a veces hermanos hacemos acciones adora y el mismo 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 y eso que es cristiano y eso que es cristiano usted tiene que saber como usted camina delante de Dios amén usted cree que en el año 2020 yo no entiendo eso que son más padres el ojo suerte aquí hay años no 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 Dios sabe el que paga y el que no paga el ojo cuidado el que debe cinco y seis mamí de un dilema cuidado el que debe el que debe cinco y seis tortadas donde porfirio adora la gloria de Dios y puede entonces hermanos hay cosas que nosotros para poder decir que Cristo es de nosotros debemos dar testimonio tú te puedes poner la falta más larga hasta el cocote y si tú no das testimonio Dios no viene a buscar a una gente con falta larga de que hasta aquí eso es parte de la santidad también que se la quieran poner que se tapa las caras para los ojos pero Dios viene a buscar un corazón que es verdaderamente es mentira que sea una evidencia de que Cristo está en usted porque a veces vestimos como cristianos pero no actuamos como cristianos se dejó el mensaje y se le fue el gloria a la papá hablamos como cristianos pero no actuamos como cristianos ay papá mire hermano yo tengo unos vecinos que si yo me levanto un poco fuera de oración yo vengo orando mire yo he dicho que Dios lo puso ahí me dio los almas porque si me levanto si moro ese día entonces hermano esa gente que te hace en la guerra son los primeros que van a decir dice evangelio porque el diablo tiene algo a él le gusta provocarte porque el enemigo es provocador para que tú actúes y luego que tú actúas entonces te exhibe delante de todo porque el enemigo es engañador es mentiroso y anda como león rociente buscando a quien devorar pero cuando tú tenés el espíritu difícilmente te cojan fuera de la base adorna en este año 2020 hay que ser medangélicos que todos mire medangélicos que nunca mire hermano usted tiene que enfocarse en su salvación ah porque yo no me voy a salvar por mi tía quien te dijo a ti mire le toce a la tía tú ya se vas a ver y tú vas a perder por ella no, no, no agarra tu salvación como tú puedas porque mire la salvación es gratis pero es la que más fácil se pierde adora hasta con un pensamiento usted distorsiona su viaje al cielo por eso la iglesia tiene que estar en el espíritu vive Jehová por siempre entonces cuando Pablo vio la vista de este joven vio fe en él y soltó la palabra cuando el pueblo ve en Milano de Pablo comenzaron a aplaudir wow llegaron los dioses los dioses del cielo bajaron a la tierra si vio así en este tiempo que le sueltan una palabra así a una gente ay Dios tenga misericordia si vio así en este tiempo tú vio en el mano y aún te sabe así como el pavo real y dice la Biblia que hasta nombre le pusieron le pusieron Júpiter le pusieron nombre de planetas de legales que ellos adoraban y el peor y buscaron pandera y empezaron a hacer guinalda para quien para Pablo y cuando Pablo comenzó a ver y le dijo espérate de que esto es la iglesia que vive para siempre y dice Pablo dice ¿por qué hacéis esto? nosotros también somos hombres se me cambia a vosotros que nos anunciamos el evangelio que la paz Pablo le está diciendo yo soy un buenito que ustedes Pablo le está diciendo yo lo que soy es un instrumento de Dios y punto Pablo le está diciendo yo soy un vaso de Dios aleluya porque que si Dios no usaba a Pablo nadie lo podía hacer y tú no vas a entender que por más que Dios te usas tú eres un instrumento de Dios y Dios es música el día que Dios no te quiere tocar Dios no te toca y punto adora a veces yo voy a decir y yo hermano bajo un kit de oración con 60 días de ayuno oye hermano con 66 manos con 15 versículos bíblicos y yo hermano yo que sabes hay un circo y me ponía yo que cuando me daban en el táctico que cuando estoy aquí tengo 60 días de ayuno tengo 15 hermano 15 horas de oración tengo 20 versículos bíblicos y tengo 66 libros y cuando yo me ponía a pedir que a Dios no hacía nada alaba porque a veces a veces creemos que es por nuestro esfuerzo no es cuanto Dios quiere y yo le decía señores que fue pero lloré yo lloré y que pasó aquí madre y que dice que ojalá que pasó no pasó nada mi hija yo te lo sé adora porque a veces nosotros queremos que Dios no use de explotar una cosilla no 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 ahí en el circo pasillo Dios mira que están tranquilos pero que Dios está dando su campumbazo y tranquilo y que dejalo adora adora tú sabes tu golpe seco que te dejalo que Dios en ese golpe seco a la gente a ti no que están no podiendo por ahí hermano nunca me ha andado pero yo había oído que está por ahí y se queda así entonces a veces es nueva palabra y Dios oye y no es que Dios no te usa es que Dios sabe en que momento si eres un terremoto y en que momento usarte en ese hijo pasible a su nombre y hoy es que vive para siempre entonces no somos nosotros nosotros somos perdón el instrumento y de él es toda la gloria si Dios te quiere cerrar la llaga que te la cierra y no te cañe una gotita te puede meter en el altar 70 oye 70 oye y Dios no lo va a hacer cuando Dios te cierra una puerta por más que tú llores Dios te la abre adora a su nombre sea la gloria porque no importa que no son ellas para ti en el momento que tú quieras no importa que Dios tendrá que ser dada para un momento específico gloria gloria que vive para siempre llegaron los dioses llegó el nombre de Dios siéntamelo aquí adelante adora yo digo a ti mi hermano que cuando está el predicador con el pueblo como de este grande entre hermano con 5 y 6 profetas de que atrás que son los secundarios de rey y una secadera de sudor y pasando agua y una bastalla y una mesa adora pero de que le sirve en aquel tiempo muchos dirán señores tu nombre eche fuera de morio y yo porque lo importante hermano es que tu nombre está en Cristo cayendo de la vida los discípulos iban emocionados señor wow mira Dios son testibles y que eso lo digo tranquilo que yo vi a Dios cuando cayó oye de allá yo vi a Satanás cuando cayó en frutado ahora la gloria de Dios si puede pero no ocurre que su nombre está escrito en el libro de la vida adora la salvación no es para que para aquel que Dios le revela porque habla más lengua no la salvación para todo aquel que la busque alame que si no va de sorpresa hay mucha gente que ponde la ve ahí que hermano que están VIP pero tienen el pasapuerte vencido hace mucho la visa tiene que ir por su lado ahora porque no podemos hacer migración con ese con ese mira tu vecino revueva tu visa y le revisa tu pasapuerte bendito esto bendito el nombre del Señor y tú que esa gente hermano que son querudines ay hermano yo como grave yo veo eso tú que esa gente que son vistas cárceles una vez yo fui un culto que ya la viernes de gloria en los guandules en los guandules y hay un hombre así en un predicador le dicen el búfalo ya tu sangre que ese hombre cuando rugía hermano y a ver paga esa madre de que todo el mundo cae y un día hermano yo voy yo voy detrás de él y lo confundí con una persona y le dice así varón ay hermano yo no caí en depresión ese día porque Dios está conmigo cuando dije que pasó su sielva y aquí varón el cúspel tenga mucha cuida santo digo varón como así que no sielva que tenga mucho cuida tenga siel cuando yo lo miré hasta yo miro una piedra y este batalloso adora pues este es lo que empieza a tierra hermano adora que viven en una nube tú ves y le bajan esa nube lindo dígaselo porque no saben la nube que su vecino y le bajan esa nube hermano y con eso me dio esa mirada oye eso que me dio una mirada como de desprecio o sea es como una mirada como que mínimo yo era más unida como que dice te quedes morir mínimo hermano como que yo estaba topando la arca del pan hermano digo Dios mío pero es Dios encarnado que está aquí y ese hombre me miró con tanto desprecio hermano que yo duré con esa mirada como 20 días que me tocó la mente porque hay gente que con la mirada oye te van a hacer una transmisión tan fuerte que si tú no tienes el espíritu el diablo te engañas hay gente hay gente hay gente que tú no fuera la mano para que se pierde pero hermano usted no ha escuchado de la transferencia espiritual hay gente que te transfiere con la mirada mire hermano esta información no es para cualquier evangélico hay gente que te transfiere hermano mira llegando a tu casa te transfiere malicia por eso no todo el mundo puede pisar tu casa mira en mi casa hay un pulvón espiritual adiós que el que llegan y que con malicia el pulvón la muerte sale corriendo mi alma tiene que contar hay gente que cuando pisa en los bares se siente la malicia se siente el impruto y se pierde como que la mierda te miren y tú ya ves lo que voy a la vida con lo que te quieren transferir es ánimo la bola la bola la bola la bola la bola si también la mierda revisa que eso ha entrado adora la gloria de Dios si puede ay que la mala Dios que la locación tú le digo una sierra sierra vaya a mi casa que necesito dar una palabra cuando la sierra fue a mi casa adora oye en el Espíritu Santo le digo la sierra tiene una culebra mi mario va como así si la sierra tiene una culebra cuando yo empecé a hablar y empecé a decir de boca a vieja sacúdeme cuando yo me acuerpo en mi habitación tú sientes en persona que se me subió arriba aleluya con cara de culebra adora y me sacaba la lengua y yo sentí ese personaje y yo me moví en la cara en la cara para mi pala acalaba y el personaje me decía yo vengo a destruir yo vengo a destruir los hogares que me echaba yo vengo a destruir los hogares cuando yo estoy peleando adora la gloria a Dios y yo me saco y digo mira diablo y por dentro más de neve que salí corriendo y por dentro de aquí como poderlos viva a a a a a a a a a y 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